Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. Buenas tardes, Señor. En este jueves eucarístico y sacerdotal, oramos por todas las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Colocamos a cada uno de nuestros hermanos enfermos, a todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, oramos por la salud de Sandra Zapata, por Catalina Gómez y toda su familia, por las almas de Darío Gómez, Claudia Yasmín Soto Bolívar, y por todo difunto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Comenzamos nuestra santa misa cantando. Sagradillos del ayer, a tus filas del Ponte Llega, la esperanza del Dios prometido, ya vendrán, ya vendrán. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con cada uno de ustedes, con tu Espíritu, con la vida de tus inseguridad, hacemos nuestro examen de conciencia, ignorando la misericordia de Dios. Digamos todos, yo confieso, ante Dios Todo Poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Envierta de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al amor, y tú de tus piedades, borra mis prevenciones, lávame más, y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados, lávame más, y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Dios Todo Poderoso, tenga misericordia de los hombres, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dice Jesús, a sus discípulos, ore, y rueden al dueño de los sembrados, que vi en trabajadores para su cosecha. Rezamos también para que el Espíritu Santo, muy pronto, nos regale un nuevo disco, para nuestra ciudad encarnada. Dios de amor, y de misericordia, que en tu providencia, das pastores a tu pueblo, y funde en tu iglesia, el Espíritu de piedad, y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altad, y los haga valientes, y humildes defensores de tu Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. El Canaá se reunió a su esposa, Ana, y el Señor se aconjó de ella. Ana concibió, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo, se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamá, lo subió con ella, llevando además un novillo de tres años, una medida de harina, y un podre de vino, y lo contuvo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a él. Ella dijo, perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer, que estuvo aquí junto a ti, para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, lo celo celo a él, para toda su vida, que era cedido al Señor. Después, se postraron delante del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo me tengo la pílpona del santo. Mi corazón se regocija en el Señor y salva a Dios. Mi corazón se regocija en el Señor y salva a Dios. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la fuerza perdida, gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor y salva a Dios. El arca de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se silen de vigor. Los satisfechos se contratan con un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estén da a luz siete veces, y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor, mi salvador. El Señor da la muerte y la vida. Pone el abismo y levanta de él. El Señor la pobreza y la riqueza. Humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi salvador. El donato del polvo ha desvalido, y al ser pobre de la miseria, para hacerlo acercar con los príncipes, y dar merecia un choro de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi salvador. Se invito a que nos pongamos del pie para escuchar el Santo Evangelio, cantando la leyenda. Aleluya, aleluya, y no está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María dijo, mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en mi Dios, mi salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Ángel, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono, y elevó a los humildes, colmó de bienes a los ardientes, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Ebrae, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor, ama a todos como el Padre, Dios es amor. Amor, como el nacimiento de un momento, bien queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios en la primera lectura tomada del libro de San Juan, vemos este hermoso ejemplo de esta mujer, Ana, que aunque no podía haber tenido hijos, y mojó al Señor pidiéndole que la mirara con misericordia y le diera un hijo. Vemos que en este ejemplo se ve reflejada toda mujer madre y cabeza de hogar o aquella mujer también que comparte la maternidad espiritual como su súplica llega a los oídos de Dios. Y vemos que el Señor escucha esa oración porque va llena de fe, va llena de humildad y el Señor le concibe lo que tanto le pidió que es un hijo al que le puso el nombre de Samuel. Por eso vemos que de alguna manera el segundo ejemplo de algo es que después de haberle pedido un hijo a Dios, se lo consagre y se lo entrega a Dios. A veces como papás o como mamás podemos caer en algún egoísmo y a veces como que nos resistimos o nos negamos a que de pronto alguno de mis hijos escuche la llamada del Señor. Recuerden que Samuel dirá más adelante, habla Señor que tu siervo escucha. Que en este primer ejemplo tengamos presente también a todas nuestras mamás, a todas nuestras abuelas, a todas las mujeres que han dado todo por la crianza y la mejor calidad de vida. Finalmente hoy Jesús en el Evangelio recuerda este hermoso cántico mariano llamado el nombre del Magnífico, una oración que también está muy arraigada en nuestra devoción que a veces la rezamos después del Santo Rosario o en alguna hora de día y vemos que en esta espiritualidad mariana vemos que de alguna manera la Santísima Virgen María nos recuerda elementos de nuestra vida obligante. Uno de ellos es la alegría, el gozo que produce cuando logramos esos minutos valiosos de estar a solas con Dios. De alguna manera nosotros hemos experimentado esa actitud también que tuvo Moisés en la salsa, cuando de alguna manera uno en un segundo, en un minuto, uno siente como esa necesidad de sentarse a orar en tu casa, en tu oratorio, en tu parroquia, donde de alguna manera uno siente una conexión y uno siente de alguna manera una plenitud porque uno se siente con el amado, está allí a solas en el sagrario de tu corazón. Vemos también que en esta espiritualidad mariana se nos habla de alguna manera de la humildad. Humildad es de alguna manera reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida. La humildad nos hace vivir en la verdad. La humildad de alguna manera es el arma y la herramienta que nos enseña para vencer nuestro ego, nuestro orgullo o soberbia. Y vemos que de alguna manera también la Santísima Virgen María recuerda lo que Dios no le gusta y que es lo que Dios no le gusta, un corazón soberbio. Por eso la magnífica nos recuerda a los ricos los despide vacíos, porque sabemos que la riqueza cuando nos la administramos con sabiduría, con caridad, nos hace de alguna manera hombres y mujeres esclavos, apelados a lo material. Y por último de alguna manera en la Santísima Virgen María se cumple la promesa de Dios. Que el Señor pues en esta hermosa tarde de jueves eucarístico podamos tener muy presente aquellas mujeres mamás que ya descansan en Dios, por las que aún están con vida y por aquellas mujeres que siguen dando lo mejor, por sus hijos. A Cristo sea el honor y la gloria por los hijos de tus hijos. Amén. Nos ponemos de envidia, hacemos oración, oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por toda nuestra iglesia de Calama, roguemos al Señor. Escúchalo, Señor, te rogamos. Nos unimos en oración por todos nuestros hermanos y mujeres, por todos los que atraviesan momentos difíciles, roguemos al Señor. Escúchalo, Señor, te rogamos. Oramos por aquellos que están sin trabajo, por los que pasan alguna necesidad, roguemos al Señor. Escúchalo, Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso de todos nuestros pies y juntos, familiares, amigos y seres queridos. Por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchalo, Señor, te rogamos. En el silencio presentemos al Señor nuestras oraciones. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios, por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con cual, Padre, aquí nos presentamos nuestras vidas cantando. Respiramos el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio. Señor, nuestra oración y nuestro corazón. Jesús, Señor, Señor, por nuestras altas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Dios, Señor, nos ponemos de pie. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío en ustedes sea agradable Dios Padre, todo poderoso. El Señor, el Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios, Señor, Dios y Señor nuestro, mira con bondad las oraciones súplicas y ofrendas de tu cuerpo, ya que sienta el número de los dispensadores de tus misterios, y haz que perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, damos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Amén. con tífice de la alianza nueva y eterna, por la acción del Espíritu Santo, que terminaste en tu desidio salvificó, que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Porque Él no sólo enriquece con el sacerdocio real, al pueblo de los bautizados, sino que también, con amor fraterno y misericordioso, enrique a algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio, mediante la imposición de las manos. Porque tus sacerdotes padres preparan el nombre de Cristo, el sacrificio de la redención humana, preparan a tus hijos al margen de Pascual, y guían en la carna de tu pueblo, alimentándolo con tu palabra, y fortaleciéndolo con tu sacramento. Porque tus sacerdotes, han entregar su vida por ti, oh Padre, y por la salvación de los hermanos, deben configurarse a Cristo, su muy eterno sacerdote. y así canté simonio constante, de fidelidad y mi amor. Por eso, con los ángeles y arcángeles, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Oh, sana a las alturas! ¡Bendito es el que viene! ¡En nombre del Señor! Y vamos a nuestro momento eucarístico con un encuentro con Jesús. ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques en nosotros con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y las almas de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándome gracia y compartió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Santo, santo, 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 s este es el cálido de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío. 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 Vierta y tu amistad a través de los cielos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y Él, a ti Dios, Padre, único que te dé, en la unidad del Espíritu Santo, por honor y toda gloria, por los reyes de los cielos. Amén. Lleno de confianza y de humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la alentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conceded una paz en nuestros niños, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la hermosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, mi paz te estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, conceded de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con alegría nos damos este saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna ofreciendo nuestra comunidad por los enfermos yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza y humildad con el Espíritu y fervor de los santos y ahora que no puedo hacerlo ven a mi alma y jamás permita que me separe de ti que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna que el cuerpo y la sangre de Cristo bendiga 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 al Señor que el cuerpo y la sangre de Cristo que el cuerpo y la sangre de Cristo bendiga 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 Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, salve. Sangre de Cristo, enviare. Agua de costado de Cristo, lave. Pasión de Cristo, comportame. Oh mi wey Jesús, oye, dentro de tus alas escóndeme. No permitas que mi aparte de ti, que el enemigo más lo defiende. En la hora de mi muerte llame y mándame ir a ti para que con tus santos se alabas por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias a Dios por esta santa misa. Damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das, nos seguirás dando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Padre, por este sacramento del amor, que germinen las semillas y espaces con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos quieran dedicar su vida a servirte en tus hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a María Santísima diciendo, Dios te salve María, bien a veces de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu, y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Nos preparamos también para vivir nuestro momento de adoración eucarística. Te cantamos a nuestra Madre Santísima. Santa María, de la esperanza, Madre de Cristo, de nuestra espera, Madre de Cristo, de nuestra espera, Madre de Cristo, de nuestra espera, Ave María Purísima. Sí, pecado por nosotros.